Ojeti, 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 ojeti Perdón, es mi... Síndrome Tourette Es muy duro No riáis, cabrón, usted será como vosotros Bueno, gente, vamos a riar aquí Vamos a decir ahora que todos nos provocamos nosotros Síndrome Tourette A veces A uno más que otro Vamos al lío aquí con la VTCR en Laguna Seca Yo todavía no he rodado, tío Muy mal Muy mal, sí, 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 sí Falta, falta Que son 21 litros, ¿no? Algo más, porque yo llevo 23 y me dice 21 Claro, 40 litros, seguramente sí Lo acabo de poner... En casita las carreras, sí, ves Lo acabo de poner... Es que el lejante lleva con 10, eh Acabo de ponerle 35 litros Y me da... Y me da para 33 minutos Ah, pero eso es porque tú llevas menos alas Eso es que... Te he dicho que no pongo alas Es punto S La ala... La ala... La ala... La alita, tío, sí Me gusta más la parte del burlo A mí me gustan más las pechugas Pechuga... Dios, qué cosa más rara está estiando el hueco, tío Voy a reiniciar, tío ¿Ahora te has sentado? Vale, ahora que he estado rodando, he estado viendo ahí... Me cago en la leche por una centésima Bueno, ahora vengo Venga, venga Venga Detengo ya ahí, haré yo Deja ¡Oh! ¡Mierda! ¡Está la suspensión! ¡Oh, mío! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Ahora! ¡Coño! ¡Ya! ¿Con qué gasolina lo estás haciendo, Rubén? ¿O medio depósito? Me da para la carrera. ¿Y cuánto te crees que es medio depósito? No, a mí no me llega. A mí medio depósito es más de lo que me llega para la carrera. Pero si quieres me lo vacío y lo vuelvo a intentar, ¿eh? Yo después de estar dándole al GT3, toda la semana. ¿A Gran Turismo 3? Al GT3. Sí, bueno, sí, a Gran Turismo 3. GTR3. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Da igual lo que prohibáis. Si yo no puedo escribir, estoy baneado. No puedes poner emoticones de los cojones. Ah, pues eso sí, eso sí lo hago. Tienes que quitar el baneo, que pueda escribir yo ahí. Que pueda escribir yo ahí en mayúscula. Pachanga, camiones, camiones, pachanga. El baneo te lo ha puesto el jefe, habla con él. Ya ves. Entonces está muy pesado. Sí, con la cabeza que es. Bueno, se le mete algo entre ceja y ceja. Sí, nada, nada. No hay que se lo quiten. Y más con esas cejas. Ya. Ya. Ah, que pillan todos. Que, que consumen, te dan unos 40 libros. Un bar... un... un barril de querosero. Un galvenaxi. Tomas por culo. No te cagas en Sol, que ya hace un arroz de puta madre. Nosotros hemos hecho una paella hoy. Es una paella. Es paella. Es paella. ¿Eso es arrojo o cosa? Claro que sí, un hombre inteligente. Mira, al final cada uno... Nosotros lo hacemos con lo que tenemos. Joder, pues menos mal que no le echáis tierra. Coño con calamada, que no sale rica, ¿sabes cómo? Es que si no es arroz inventado, porque no tiene. Ya saltó todas las largas. Joder. Una de las putas carreras te lo hace. Es que le voy a hacer un break check de manual. Hace un break check ahí cuando usted... ...en mitad a la recta. Qué coñazo de tío, por dios. Qué lástima que no pueda parar el coche. Bajarme de él y reventarle los forros a patada. No puede reventarle el coche. A ver. Da igual, lo regenera. Han se va... Un punto, los para del Nafraks. Esto que te queda así de los... de los Nafraks. ¿Qué es eso? Me falta plantarle un pino ahí, donde... está el logotipo. a mierda blue flag ¿Qué va si yo viajo? ¿Tú vas de lado? Sí, creo que lo... No, no, he tenido unos tracks Y ahora me he cargado la suspensión Dios, pero gira más para la izquierda Ah, bueno, si es para la izquierda, entonces bien ¡Coño ya! Con las largas de los cojones Apenas el 8 Oye, que tengo que practicar, tío ¿Practicar qué? ¿Dar larga? ¿A quién viene por ahí? Pues yo he practicado mi reacción ¿No hay nadie en pinta o qué? A ver, Kevin Sánchez No, voy a prender como... Que sepas que luego voy a hacer clip de eso Como lo haya grabado el director ¿El qué? El breche Como lo haya grabado, hago clip ¿A quién le estaría enfocando? A él Como siempre He, 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 he He, 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 he He de cargar un poco los catpots Que se me quedó Que se me quedó Que se me quedó A ver 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 ¿Estás bien, Kevin? Sí, se ha ido a la curva No sé qué es eso Me está aliado a la larga Son motivos de vano Se lo soy yo, se nos quita mucho No, 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 no Esto no tiene contratación Hostias, ¿tú has entendido algo del tocho que ha puesto Jelly? No, no lo ha entendido a nadie No, yo tampoco Te vamos a tener que pedir un diccionario Se pone tanta falta de ortografía que me llora en los ojos Pues más o menos viene a decir que lo del control de tracción Sí, que lo controla pero que no a nivel profundo Eso es Y que unas veces le da la sensación que el coche que lleva control de tracción Si mejora en la cenada Pero al ratifico no le da la sensación que depende del coche Es un control de la posibilidad Cajareño, te vamos a contratar de transportor oficial Si ha sacado esa conclusión de todo lo que ha puesto El geli ni dioses Paga, ¿eh? No, que luego quieres que te pague el maricón No, no No, no No te pita pague el maricón Te vas ahí a la Golden, acompañas a una vieja unas horas y te paga los dulces. Tengo escrúpulos todavía. ¡Ah, los escrúpulos! Ese es el mal del mundo. Es que me da asco que se le mueva la dentadura. A ver, cierra los ojos y se imagina que estás comiendo gelatina o algo así. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Estoy viendo cómo frena esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y encima paralelo paralelo yo meto tercera en cuanto la base en segundo y meto tercera nada más que si verdad esta es una mejor una rueda sucia tomar atajos pero qué clase de atajos es ese tío explícame tú a mí que está pues ese no 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 hoy va a ser la última Venga cabrona, funciona bien Cantarle algo ahí No, no, es que se pone a tope y falla Buah, tío, no me jodas A ver, voy a tocar Dale un poco de mimo Vale, que bien, ahora el clochismo ha petado Si, es cabrón Cuéntate bien Que cosa caroñosa, hombre Tengo mala suerte, eh, porque me describe Describo al de esta ley y me dice Eres el primero ¿Qué le pasa a eso, tío, de la celu de la carga? No, 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 si mañana ya me he dicho Que me he mandado a la celu Es que me dejara así pedales ¿Qué suerte tienes? Porque tengo yo un problema con el en todo el acelerador, es TLCM, he quitado el embrague y se lo he puesto el acelerador del embrague al acelerador. Y escribo a TLCM y me dice que, que cuál es el problema. No sabéis leer, colega, o qué os pasa. Pues me quedo sin un muelle. No, no, no. Este chaval súper majo. Ya me pasó algo parecido con los delgadas, pero es porque fueron de los primeros y se olvidó poner una abrida en el cable de la célula, y me pellizcaba con el muelle y el cable. Y me hacían mal a la lectura. Nada, se lo llevo, me lo reviso y tal, y no me había dado ningún problema. Y es verdad, las células de carga yo no había oído a nadie que lo haya fallado. Pero vamos, que valen dos duros, eh. Son buenas además y valen dos duros. Valen 25 o 30 euros, me parece. Pero ya tocaron todo. El otro día estaba jugando a la competición y digo, que no acelera, que no acelera. Digo, otra vez se me ha jodido el pedal del gas. Y me miro la aplicación y es que estaba medio freno pisado. Qué hostia puta. Y nada, le puse el recorrido de abajo un poco más... Con más porcentaje. Y medio podía jugar, pero... A ver si no la lío. Lo mejor. Lo mejor. No, ya no. Con más. Llego. Un poquito más. Cuatro. Un poquito más, alto. No. Sí, bueno. Mucho. Solo hay. Un poquito más. Y nada. Ya no. Qué. No, 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 no. Hay un par de sitios sin más posible. 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 Voy a hacer gemelo en la carrera. Joder, ahora que venía bajando tres segundos la primera curva. Hay un par de sitios sin más posible. Bueno, vamos a ir. Yo voy igual, yo voy con 37 litros y pasó de cambiado. Además, si le quitas el litro ahora, se te va. Se te va la olla, digo, y no le pones. Sobre todo yo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la renta mucho medio motor el coche un bajo de ayer a hoy tío en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula de carga un bajo de ayer en la célula ¡Gracias! Si no llevo ni motor, yo creía que iba a reparar el motor y no he reparado nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un artículo y digo, ya no está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, metidor 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 Ahí te lo dejo, pelea tú con él a ver si me deja Se ha colado, no ha tenido ningún daño Se ha colado tenito Igual que yo ahora Venga Venga, que nos pillas Venga, que nos pillas Venga, que gana Venga, que gana Están 3 segundos un poco Dos minutos Quedan tres, quedan dos vueltas Quedan tres, quedan dos vueltas Oof Venga 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 Ven Venga Oof Ya vienen por ahí Nos van a, nos van a triplar Triplar Ah, es que BIM va primero Ay, no me jodas Venga, cabrón, masonera Vamos a ver que se sujeta adelante esto Venga, mentira Uff, he tenido que levantar, que tiene que cambiar la duda en si no Vamos a dejarla ahí por la izquierda Tiene que estar filmando y dice, pero que coño hace Digo, ahora no, ahora no falles, cabrón Tírale, tírale Ahora va a correr más el coche, no te jodas Venga ya, hombre, no me jodas No, no, tírale Tía, nada, tírale Digamos, yo te voy a hacer que empujar yo a ti Venga, es que van, yo creo que es que nada Puedes seguirme, no hay que ver Y es que con la puerta Sí, es una putada Sí, qué edad está aportado está Yo, he entrado el otro Pues mira que va bien, ¿eh? el Cupra en este circuito y estoy a medio segundo ¿y tu vas y ruedas? si ya se va moviendo el cabrón el cabrón no, ya no lo cogemos tu a lo mejor, pero yo no no lo cogemos no lo cogemos no lo cogemos que plata guapa tío creo que me ha acotado a ruedo y me ha saltado el capó no lo cogemos había que intentarlo es que está bien en batalla me ha tapado muy bien el cabrón si no ha habido manera ahí de uff que calor ya muy buena carrera si, muy divertida a mi me ha pasado de todo pero bueno está divertido el combo era divertido yo por lo menos no me llevo a nadie por delante y el Alonima me dejó a vida por poco hostia, no, no es que ahora ya le pillo el tranquillo ya no pisa a fondo freno peor pero no pisa a fondo y pisa a fondo se ponía cero y una tío dices no que encima cada vez pisaba más fuerte a ver si frenaba y nada a cero no me supongo que la célula de carga me la envía ya mañana y el martes sobre mi hermano la tengo aquí si los de Jalem están en San Vicente del Raspech me parece que es ahí en Alicante bueno no, no, no además el tío es de puta madre o sea de primer día supermajo a ver si me llega también el volante que pedaleza resalen bueno yo voy a ir cortando por aquí la retransmisión